Francisco Barraza donde se registró la mejor recaudación del torneo. Un partido con mucho contraste en el primer tiempo FAS, pues con un buen nivel, un fútbol muy asociativo, pero de repente como que la intimidación de la que fueron objeto algunos jugadores de FAS a partir de la recia marca de los mitológicos fue haciendo media y en el segundo tiempo Dragón, incluso en inferioridad numérica, pues puso contra las cuerdas a los santonecos. Sí, y en el FAS hay que recordar que debutó Miguel Lemus, jugador que llega después de haber participado en el Mundial Sub-20, además también Will Castillo, Gonzalo Macías, Jonathan Águila, Gerson Mayen fue titular, además del debut de Fraín Burgos como técnico. Y aquí comenzaban los problemas para la gente de Dragón, esa tarjeta amarilla para el Apache Guevara y luego esa jugada que se nota la trabajaron. Porque mientras todo el mundo esperaba que Gerson Mayen le pegara directo a puerta, la toca en cortito para que Gonzalo Macías saque el riflazo y vence la resistencia de Meme González. Como decíamos, se pedí con el Iquere Verde y Gonzalo Macías también comienza a tornarse ya en el goleador del Deportivo FAS. Y qué buen inicio, ¿verdad?, con la casaca tigría, porque hay que recordar que esa afición es muy exigente con las nuevas figuras. De hecho, el calvario que vivió Viveros, valga la redundancia, en el sentido de que no alcanzaba luego, le da la oportunidad a FAS de estar enclavado en la ronda más importante, pero Macías llega y demuestra, tal como decía Carlos, por la pluma se conoce al pájaro, ¿no? Esta acción definitivamente no admite ninguna discusión. Sí. Es que es realmente una entrada peligrosísima, capaz de hacer daño y por eso Dragón se quedaba con uno menos por la expulsión que sufrió muy temprano en el partido, el jugador Gerber Ulloa. Prácticamente va al tobillo de Jonathan Aguilacoya. De esas acciones que uno cree que, bueno, dos partidos de castigo parecen poco, ¿no? Pero también creo que en Dragón será común en este campeonato ver, yo no digo que brusquedades, pero sí una marca que a veces colinda con lo antirreglamentario. O sea, yo creo que también será un poco el estilo de Dragón, es un rasgo que vemos en varios de los jugadores que hacen esa labor de marca. En el equipo mitológico, Dragón no solo es eso, con la pelota tiene jugadores muy interesantes, pero, bueno, si el árbitro de repente es muy tarjetero, Dragón puede terminar muy lastimado. Esto también para que el profesor Ancheta lo incluya dentro de su presupuesto, ¿no? Que puede ir cargando muchas expulsiones y amonestaciones. Este es el centro de Miguel Lemus, que baña a Burito Castillo, uno de los jugadores más pequeños que tiene FAS, y llega Gonzalo Macías, alguien dice, no, el arquero. Sí, pero el mérito de Gonzalo, licenciado, es que ni la deja caer, le pega de primera intención y la anida justamente pegadito al rincón vacuo izquierdo. El tipo de acciones que también fueron muy continuas en el torneo anterior por Gonzalo Macías, y ahora, pues, colecta ese balón que genera una tremenda factura de gol. No hay duda que Dragón se vio en complicaciones. Y tal como dice Cristian, Dragón debe de, en términos de su cuerpo técnico, saber asimilar este tipo de compromisos porque los roces estuvieron muy continuos. Daniel Guevara y William Reyes fueron las principales novedades en el once inicial. Y ahí Dragón, a pesar de la inferioridad de América, tuvo ocasiones claras. No solamente con este gol, que es histórico, el pase de Romer Mejía para William Reyes, y el hondureño sabodeño estaba marcando su gol, 240, para empatar el récord de David Arnoldo Cabrera. ¿Qué dijo hoy en el Willy Willy, David? Bueno, la verdad es que, no, él con mucha, con mucha sobriedad, felicitó a William Reyes. Dijo que los récordes están hechos para romperse y sobre todo acepta que se necesita mucho sacrificio, mucha entrega, mucha disciplina para mantenerse activo tanto tiempo y pueda romper el récord. Y eso definitivamente, esos son los términos que resumen la carrera de William Reyes, ¿no? Disciplina, consistencia, sacrificio. ¿Será que Alcides logra eso a menor edad o más o menos andarían igual que William Reyes? ¿Sí, en David? Sí, cuando logra ese récord. Estaba más o menos, tenía unos cuatro años menos, creo yo, David. Claro. Es que él realmente se retira todavía con mucha capacidad de continuar en actividad. Eso que estamos viendo es el reflejo de lo que pasó en el segundo tiempo. Con muchas ganas, con las variantes que estableció el de Sonacheta, pero la verdad, Dragón estuvo así, cerca de conseguir el gol y el empate. Y luego se da una acción que es para comentarla. Primero porque detiene la pelota con la mano, Alexander Mendoza, el jugador más disciplinado del torneo anterior, el que jugó todos los partidos del Deportivo Fasca, en total fueron 21 porque llegó a la finalísima, se fue expulsado en este compromiso. Un jugador muy correcto, pero que... Era de roja. Claro. Cortó una acción clara. La cortó con la mano y ahí está la expulsión. Un atenuante es que en ningún momento puso en riesgo la integridad del atacante, ¿verdad? Pero, ni modo, era eso. Claro. Lo probable gol del empate. Así es que... Así es que...